Póngame, habló el presidente de la república que volvió de su gira, imagínate, llegó a Chile. Ahí está el presidente y le pegó a la UDI, ya que parece que tenía mucha cercanía con Javier Macá y en la época que ambos eran diputados. ¿Cómo se les ocurre? Pregunta. ¿Con qué cara? Boricci, decisión de la UDI de bajarse de mesa de las pensiones. A ver, salió a defender también, salió a defender a Giorgio de nuevo. ¿Quién es bueno? A ver, Lorca, ¿usted quería decir algo y después vengo para acá respecto a este tema? Sí, bueno, yo lo dije en mi introducción, con palabras bien duras, y yo creo que, y vuelvo a reiterarle, yo creo que la actitud de la UDI es vil, supeditar la participación en una política pública tan relevante como es mejorar las pensiones, porque a diferencia, a mí me gustó mucho el eslogan que hicieron en la marcha, que no fue mucha gente, no más AFP, pero es, con mi plata no alcanza. Yo creo que más importante, más importante de quién es la propiedad de la plata, es más importante que eso, es si la plata a las pensiones le alcanza a la gente para llegar a fin de mes y tener una vejez digna. Y yo creo que no, de hecho las cifras, todas las cifras publicadas y oficiales indican que no es así. Entonces, la verdad, las cosas que bajarse de una mesa, supeditándola a la renuncia de un ministro, me parece que no corresponde, es un chantaje político que le hace mal a nuestro sistema, yo concuerdo con Paulina en términos del daño que le hacen a la democracia. Lo mismo hicieron, con el caso de los indultos, de bajarse de la mesa por la seguridad. Uno puede tener la crítica que quiera respecto de los indultos, la crítica que quiera respecto del ministro Jackson, pero vincularlo todo a políticas y mesas que se supone van a mejorar la vida de las personas, me parece que no corresponde, le hace mal, es una mala política. Oiga, a ver, Pancho Rego, usted está a ver, sobre la UDI, su salida de la mesa, ARN, ¿en qué postura está? Las mesas del gobierno no sirven para absolutamente nada. ¿Cómo? Seamos transparentes con aquello, las mesas del gobierno lo que buscan es ponerlo... Arturo Alessandri decía que cuando en Chile quería que no pasara nada, creaba una comisión. Exacto. Las mesas son para que ustedes dos, Paulina y Gustavo, Gustavo representante del Frente Amplio, Paulina Socialismo Democrático, puedo sumar a la parte del PPD, o la Fla y el Frente Amplio, Ferencia Regionalista de la Verdad y Social, que están un poquito... Ya, todavía se separaron. Pero es para que ustedes dos se pongan de acuerdo, si ese es el tema, y hay que ser transparentes con aquello. Y es porque los muchachitos del Frente Amplio, Paulina, no piensan igual que tú. Es porque los muchachitos del Frente Amplio tienen un proyecto revolucionario en su cabeza, que es cuando les sale la guantita de verdad, cuando el presidente dice vamos a superar el capitalismo... Oye, Pancho, pero con una parte de mi cuenta... Esa mesita pretende ser senadora de la nueva asignación nacional, si pasa en lo que busca... Lo que busca Paulina, básicamente, es que ustedes dos se intenten poner de acuerdo. El problema es que la verdadera mesa, la verdadera mesa, que es la mesa que importa, donde están los votos, están en el Congreso, y en el Congreso de la República, los votitos, los votitos, como por ejemplo en seguridad, de la derecha no ha estado siempre. Para todos los proyectos de seguridad, siempre. Y para los proyectos de... 4, 4 de los 31 comprometidos, 4. Y para materia de pensiones, nuestro sector ha sido bastante claro, si ya no podemos ser más claros, esta declaración de mil diputados. Pero la UDI dice 6 puntos ahora solamente al encendido. Y nosotros estamos en la misma. ¿Y quién le sacó la urgencia al proyecto? Y nosotros estamos en la misma. El 6% adicional de capitalización individual va a las cuentas individuales. Y eso es lo que estamos planteando. Yo quiero responder las preguntas del presidente. La mesita de verdad, pues no la mesita mentira. La pregunta del presidente es cómo se les ocurre, con qué cara, con la misma cara que él defiende a George O'Jackson, con la misma cara, si la UDI es oposición. Es absurdo seguir defendiendo a George O'Jackson, y todo Chile lo ve, y el presidente tiene la misma cara que tiene la UDI. La papá. ¿Va a hacer el supremo de nuevo? Pasita, pasita, te van a suspender de nuevo. Pero Paz, ¿cómo le explica a los ciudadanos? Barbie inhabilitada. Barbie inhabilitada. A ver, Iván Poduje. Iván Poduje. Estoy impactado con el cinismo profundo del Frente Amplio. Yo les quiero recordar que en el estallido acusaron a carabineros de asesinos sin ninguna prueba. Acusaron a un carabinero que se defendió en Yankee, brutal asesino, sin ninguna prueba. O sea, cuando ustedes estaban en la oposición, juzgaban, dictaban, condena, arriba de un púlpito moral. Y ahora que se perdieron 14.000 millones de pesos con tus parlamentarios ricos como Giorgio, que tiene un millón de dólares guardados... Mira, me parece ir a aceptar. Déjame decir, terminar. Déjame terminar, porque eso ha ganado Giorgio. Un palo verde y tiene 37. Ahora voy a volver sobre el tema. ¿Pero cuál es tu tema? Mi tema es que cuando ustedes estaban en la oposición... Lo que tú estás cuestionando son los recursos que recibe... No, no, no. Dan un segundo. Cuando ya... ¿Quiere que recibe Giorgio Jackson? Es que recibe Giorgio Jackson. ¿Quiere que recibe Giorgio Jackson? Lorka, que termine Iván y te doy la palabra. Ustedes sin prueba, sin juicio, sin sentencia, se dedicaron a condenar moralmente, no solo a los líderes de la concertación, como el presidente Lago, como Sergio Vitar, como don Patricio Edwin, lo hicieron pelota, sin haberle ganado a nadie. Y ahora que ustedes están en problemas porque se les perdieron 15.000 palos, dicen, no, hay que esperar a los tribunales, no hay que prejuzgar. ¿Sabes cómo se llama eso? La ley del embudo, para no decir otra cosa. Entonces, sean un poquito más honestos. Respecto a lo mismo, presidente, es un punto. Es que yo no acepto que tú me digas que soy deshonesto. En este programa, yo he sido el primero en levantar la voz respecto a los actos de corrupción. No los acepto. Tú estás diciendo que hay que esperar fallos judiciales. Ni mañana, ni antes. Pero para cuando tú le impotas... Tu coalición acusó a carabineros, Yo entiendo que tú eres arquitecto y no eres abogado. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No lo hicieron? Lo que pasa es que el cuestionamiento... No lo hicieron. El cuestionamiento tiene que ver con que le están imputando, en la carta de la UDI, le están imputando delitos. Eso es lo que están haciendo. ¿Ustedes no hicieron lo mismo? Eso es lo que están haciendo. Le fregaron la vida de un carabinero en Yanquíhuo de asesino. Te voy a decir... Y después del grado inocente. ¡Cara dura! Eso es lo que es tu partido. ¡Cara dura! ¡Cara dura! Le fregaron la vida de un carabinero que se defendió. A ver... Y fue absuelto. En el proceso del estallido social... Yanquíhuo estoy hablando. Hay más de 8.500 ingresos al Ministerio Público. Al Ministerio Público. El malabarista. De acuerdo al estudio hecho por la Universidad Diego Portales. ¿Cuánto generará el removido? Déjame terminar, hombre. ¿Cuánto generará el removido? Déjame terminar. Es que cuando tú pides sentencia definitiva, cuando es el Estado, cuando son agentes del Estado los que cometen delitos, el problema que tienes ahí es un tema doctrinario, está resuelto en la doctrina hace mucho rato. ¿Qué estado resuelto? Es que tú no tienes... Déjame terminar. ¿Ustedes acusaron de asesino? Déjame terminar. Cuando tú pides pruebas contra agentes del Estado que han cometido violaciones de los derechos humanos, lo más probable es que nunca las encuentren. De hecho, Carabiner es una de las principales razones por las cuales... ¿Lo acusaron? ¿Por imprudencia? No la acusaron. La doctrina. ¿Qué estoy diciendo? La doctrina de derechos humanos, los agentes del Estado, cuando son los violadores de derechos humanos, son los agentes del Estado, la prueba se pierde. Gustavo, la prueba se pierde. A ver, ordenemos un poquito. ¿Ustedes acusaron al carabinero de asesino? A ver, ordenemos un poquito. Yo no lo he hablado de asesino. 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 Tu partido, tu líder. Quiero meter un par de temas más. ¿Cómo quién? Que no quiero que se me queden en el tintero. Que creo que de tu partido, el presidente Boric hizo casi un insulto. ¿Sabes lo que cuando yo veo esto del presidente Boric? Me acuerdo en la pandemia, cuando inventaban cifras falsas de pronóstico para aterrar a la gente con la isca asiche, que por suerte salió, con el chanta de la chica Lupe, que inventaba datos. Escúchame, que iban a colapsar los hospitales y no colapsó ninguno. Ustedes mintieron para desestabilizar al gobierno. Con la pandemia, quiere tener informe en la Ocre. Ustedes dijeron que iban a hacer las cosas diferentes y aquí lo han hecho peor. O sea, si el gobierno anterior quedaba de derecha y el anterior era el socialismo democrático y lo hicieron mal, ustedes se suponía que lo iban a hacer bien y lo han hecho pésimo, para no decir una grosería. Te juro. Y me iba a decir esto, pero no ocurre. A ver, que te ganes para allá. No, ustedes también. Ustedes llegaron con la superioridad moral. Háganse cargo de eso. Muchachos, 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 muchachos. A ver, muteame, muteamelo a todos. Muteamelo a todos. Don Gonzá, a ver aquí. Muteamelo, muteamelo a todos, por favor, un segundo. Yo sé que el día lunes está recaliente el programa, así que muchachos, llevan varios días sin venir, así que les pido que me ayuden. Hablamos sobre las declaraciones del presidente y digo, Ibaño, ¿no? Ya, ok. A ver, escúcheme, escúcheme. Mira la barra, la barra. Eugen, cállate, por favor. Cállate, por favor. La puta madre, la puta madre.